hola hola amigos qué tal bienvenidos a este tu canal juguetero en esta ocasión he estado muy felices el güerito y un servidor debido a este sensacional set de playmobil el 70 mil 177 incluso vean recomendado de 5 años a 99 hasta para la gente adulta ya que este es un clásico es el volkswagen beetle en lo que es conocido en nuestro país como los famosos bochitos es una edición especial de lo que es la línea de de volkswagen no un oficial con licencia del producto vean nada más que qué bonito la verdad incluso desde el empaque está sorprendente este este y esta la playa andale mira al fondo viene como una especie de un lago una playa no sé parte del mar puede ser mar porque aquí tiene una tabla de surfear vamos a la playa apúrate la mar lleva la pantalla abre la medalla ok de aquí el güerito bien entusiasmado miren lo ve con ritmo y todo aquí nos dice que consta de 52 piezas vamos a ver acá miren cheque nada más el costado en la nueva especificación de playmobil ahora en los nuevos set ahora donde describe el contenido de del empaque antes venía la cara posterior ahora viene en la lateral no pero aquí vienen dicen que es el el automóvil vienen dos personajes con un niño son tres protagonistas en este caso trae una parrilla maletera una canasta y acá pues nos indica ciertos utensilios no trae incluso un equipo de playa con su paraguas y su tabla de surfear mi mamá mi papá mi mamá y yo ándale miren aquí el güerito ya ya se apuntó ella se identificó perfecto dijo acá de este otro lado miren la verdad insisto qué bonito es este empaque está muy lujoso vamos a guardar la caja como siempre hacemos nosotros ahí voy a pensar si la desbarata o no pero es muy bonito vean nada más este color precioso un color azul azul celeste aquí nos indica que la parte de lo que viene siendo pues no es el cofre en sí porque el cofre sería la parte delantera pero bueno la tapadera donde va lo que es el motor se abre y aquí podemos insertar lo que es la parrilla maletera o desmontarla incluso muy bien ya pusimos este lado vamos a ver este otro acá la parte de posterior donde nos indica e incluso que esté el promocional miren este este increíble este otro ser vamos a conseguirlo y en cuanto lo tengamos va a ser inmediatamente que realicemos un vídeo para para mostrárselos ustedes nuestros contactos y seguidores en nuestro canal no es una combi es la combi exactamente esa es la combi la clásica la bonita color rojo sensacional bueno aquí vamos a ver una postal de lo que es el set de la portada y aquí ambos aquí está lo que les decía miren se abre lo que es la tapadera inferior donde va lo que es el motor muy bien pues vamos a abrir lo que les parece vamos a acomodarnos bien sale bien amigos aquí continuando hizo una pequeña pausa para despegar lo que era esta esta pestañita del empaque y no porque es un empaque la verdad muy 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 bonito mucha calidad ahora sí siempre a veces he criticado a playmobil en el sentido que son unos empaques extensos grandes para el contenido no pero a lo mejor es por cuestión de mercadotecnia que lo hacen así para ser más llamativo o algo pero ahí en un vídeo una vez dije uno creo que hizo un comentario creo que fue en el del en el del porche de res dacher que se me hacía muy muy grande el empaque para el contenido y pues hay que ser conciencia no por la cuestión ecológica evitar evitar este pues tanto se me hacía muy absurdo tan grande para el contenido desperdiciar ahí tanto tanto recurso pero en este caso este si viene la verdad de calidad viene grueso y parece que viene compacto lo que es el el contenido entonces venía un poco duro lo que era aquí el 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 adereble lo que es el pegamento y lo tuve que hacer con mucho cuidado para precisamente para 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 conservar lo que es el empaque vamos a hacerlo aquí el güeyito me está ayudando y el güeyito está desesperado está agitando aquí lo que es el empaque porque en un vídeo se nos quedó una cosa pegada sí es cierto nos quedó acá vamos a poner el empaque por este lado que es verdad se nos quedó una pieza ahí pegada en el empaque que nos hemos sacado miren pues bien amigos viene una bolsita con su contenido dos wow vean nada más que chulada de 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 carrito la verdad eh de Volkswagen bien aquí que nos dice esto a ver vamos a verlo en esta caja dice tienen varios idiomas como que es el SKU o la algo ah miren como que es algo de de importación no no le sé decir en realidad que sea que se deba pero igual yo lo yo yo conservo todo la verdad vamos a ponerlo por acá aquí viene otra bolsita son una dos tres cuatro cinco bolsitas aquí viene lo que es el instructivo vamos a a abrirlo vamos a poner esto por acá y vamos a ir pausando el vídeo a medida que vamos avanzando para que no se nos haga largo ya que hay que recordar que pues para armarlos hay que tener paciencia a veces nos lleva algo de tiempo y pues disfrutarlo más que nada verdad hijo o tú que opinas ah si si verdad ok miren chequen también últimamente en algunos modelos de Playmobil de 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 eh que les puedo decir referentes a X serie o algo así por ejemplo Volver al Futuro la de Scooby Doo o simplemente los de la película de Playmobil de Movie eh el el instructivo la verdad muy bonito el acabado no aquí nos viene una breve historia aquí nos dice vamos a ver si viene nuestro idioma aquí está Volkswagen Beetle el clásico comporta equipaje equipado ideal para tu viaje familiar a la playa pues si tenía razón el güerito iban a la playa y aquí viene lo que es la cronología de Playmobil perdón de de Playmobil de de lo que es el Volkswagen de 1949 al 2003 que fue la la fecha de fabricación de estos vehículos ahorita actualmente pues tengo entendido que ya no están en fabricación eh año del modelo 1960 dice año del modelo Playmobil este es un Volkswagen del año 1960 perfecto dice una velocidad máxima de 112 kilómetros por hora muy bonito la verdad aquí nos dice la potencia aquí nos las especificaciones del motor motor boxer trasero cuatro cilindros en la parte trasera la tracción es con tracción trasera obviamente viene el motor de este lado no en la parte frontal como la mayoría de los de los vehículos y una potencia de 34 caballos de fuerza muy bien eh pues vean vamos a seguirle aquí ya nos dice lo que hay que empezar a colocar vamos a ojear lenta esta es la página número uno acá el punto número dos nos dice que hay que colocar los neumáticos este eh aquí de este lado pues ya los accesorios los aditamentos personales no y vean nada más que chula vean no voy a enfocar aquí vean nada más que bonita esta esta imagen esta imagen con la vista frontal de lo que es este este coche muy bonito la verdad papá y mamá así es y tú dónde andas atrás allá atrás mira siempre sacando la cabeza del güeyito perfecto bueno vamos a empezar con el paso número uno que nos dice que vamos a a localizar lo que son las piezas voy a sacar este para que lo vean y ahorita pues vamos a ir pausando como les dije para irlo ensamblando y no pues no se nos haga largo el video a ver maestralo hijo no se nos haga largo el video aquí está excelente la base la base aquí está aquí está lo que aquí donde va la tapadera para el motor aquí algo que les voy a observar mira me permite papi para mostrarlo algo que me hubiera gustado la verdad mucho a mí ojalá y me equivoco no si me hubiera gustado que esta parte se abriera lo que es la parte del cofre hay que recordar que esta parte en los en los Volkswagen en los Beatles se abría se abría y era una cajuela muy amplia yo recuerdo varias veces que me subí en alguno no podríamos decir no va a caber y era increíble lo que cabía en esta cajuelita lástima que no se abre en este en esta edición no pero bueno muy bonito lo que es lo que es el coche la carrocería la verdad me gusta impecable perfecta bueno aquí hay una pegatina aquí nos dice que esto hay que pegarla en la tapadera la tapadera aquí el güerito nos hizo el favor de de localizar el en la bolsita donde viene la la tapadera y pues nos dice que hay que pegar lo que son las placas aquí viene la numeración de la placa y de este lado también acá hay que pegarlo también de este lado aquí nos dice no vamos a hacerlo y aquí está y poner las calaveritas vamos a hacerlo y vamos a ir pausándolo y avanzando mientras montamos lo que son también los neumáticos que les parece si excelente perfecto amigos aquí continuando en el video miren nada más aquí ya coloque lo que es el cofre de la tapadera del lado del motor vean nada más que bonito está este a ver si miren aquí tiene un sistema para que permanezca abierto ahí está ahí hice un chasquidito vean nada más que acabado este motor está increíble aquí ya colocamos lo que son las calaveras vean la banda todo bien la verdad muy bonito me gusta mucho este sed está muy muy padre ahora nos dice y aquí tiene el güerito me ayudó a montar lo que son algunos neumáticos vean nada más esto cheque lo que son estas copas de la insignia de volkswagen de la marca incluso aquí vamos a colocar una no lleva sentido simplemente nada más ensamblarla y ahora sí voy 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 vean la parte trasera de lo que es el eje todo eso también se ve muy bonito y aquí nada más es cuestión de colocarlos en la dirección que nos pide así suavecito un chasquidito leve voy voy a ponerlo a te ayudo por acá mira ven aquí la toma la toma te lo presento y tú ya lo empuja nada más si ok aquí el güerito quiere participar pues hay que darle oportunidad eso empújalo con tu dedito empújalo aquí no de aquí de aquí está duro está durito va con este trata de empujarlo hay que pedir ayuda de un adulto no mi hijo no 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 mi hijo porque se va a lastimar permíteme yo te voy a ayudar aquí nada más hay que hacer esto una presión ahí trono tiene que hacer chasquidito truena un poquito pero con mucho cuidado para no generar un accidente y no se lastime ahí está otro tronido que no se lastime incluso preséntalo eso si no pues yo no empujo para que no te lastimes ahí entró hasta ahí llega porque ya hay que meterle un poquito ahí está un poquito más de fuerza no hay un accidente vamos a ver si ruedan los neumáticos perfecto a ver va agarrando forma miren ay miren algo que me se estaba pasando que padre se vean aquí lo que son estos spoilers nada más los spoilers acuérdense que aquí podías poner la tipo polvera sacudir tus pies o algo aquí están los guardafangos que eran continuidad de ellos que bonito la verdad siguiente punto vamos a avanzar aquí el instructivo nos pide que nos pide hijo acá muy bien nos pide poner el tejado el tejado poner el techo el techo del carro exactamente eso pero lleva a su lado creo hijo por eso no te está empalmando a ver creo que va así exactamente todo entra no lo hayas puesto al revés hijo todo entra suavecito mira fíjate nada más tú lo hayas puesto así y no en bonas oye a su lado no hay que desesperarnos excelente y ahora nos dice que la parrilla esa tiene su lado también no así no va fíjate te doy la clave y aquí está mira tiene dos agujeritos más en céntricos que estos otros entonces va de este lado ahí está ahí va sobrepuesta ok va dando forma aquí nos pide que colocar lo que son estos sujetadores vamos a ponerlo que son los que sujetan la maleta ya sea de forma como lo quiera poner cada quien de forma cruzada o de forma lineal como guste nosotros vamos a dejar así para que no se tensen tanto hay que recordar que estos con el tiempo se pueden ir aflojando así que pues hay que conservarlos lo mejor que se pueda y ahí está aquí ya quedó bueno aquí ya pusimos esto ahora nos pide los siguientes atractivos que son este pues montar lo que es la los que simulan la arena y eso nos faltan los espejuelos excelente mira aquí tienen una forma para que entren no te voy a complicar te ayudo yo me estoy viendo en el ¿ya lo pusiste? si yo lo puse ok ah aquí va otro ahí mira aquí güerito nada más los presentó igual ocupamos ayuda de van a ocupar ayuda de algún adulto es que está duro papi tiene ahí está ahí está yo lo voy a terminar de empujar ahí está hay que pedir incluso aquí con la punta del dedo con las uñas incluso con algunos utensilios para no lastimar lo que es el en este caso el 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 carrito empujarlo no ya buscaremos con quien ya quedó un poquito adentro la verdad este entró mejor miren así tiene que quedar exactamente vamos a ver si lo puedo empujar con esta está un poco duro pero ya entró si entró ya quedó miren pero aquí agarro la forma ahora si vean nada más la toma frontal excelente la verdad muy bien vamos a ya sacar vamos a sacar aquí que te parece hijo vamos a presentarlo aquí todos los demás utensilios para colocarlo aquí el güerito ya está jugando como siempre en su self se adelanta a disfrutarlos muy bien hay que darle chance no tiene tiempo en el vídeo a veces aquí están bueno vamos a a localizar todos estos accesorios los vamos a armar y ya para hacer un 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 de este un acercamiento exactamente el güerito ya sabe la palabra que sigue al final verdad un acercamiento completo de lo que es el ser y mostrárselo ya para despedirnos en el vídeo ¿sale? sí listo mis amigos pues aquí ya con este acercamiento aquí el güerito ya decoró su presentación de despedida su presentación final por lo general siempre lo hacemos similar al empaque pero aquí el güerito le dijo ya yo quiero tener donde estoy jugando a la arena aquí el papá ya disfrutando una una frigorífica bebida sabrosa para el tiempo de calor muy necesaria miren algo que les quiero mostrar amigos chequen esto una limonada una limonada vean este detalle voy a ponerle de acá vean el cinturón le brilla esta no este es un personaje con con vestimenta de de los este de aquellos tiempos de los 60-70 pero pero vean vean esta esta irilla aquí la pm de playmobil bueno lo vamos a poner aquí y vean igual incluso me gusta mucho a ver como le hizo el güerito aquí está me gusta mucho el acabado floreado muy playero típico playero para esta ocasión de este de este ser y pues aquí lo vamos a poner miren aquí en él ya está recargado bien chevere en su en su Volkswagen pues esta es la la edición de playmobil ah ok si la mamá aquí el güerito dice que la mamá está tomando el sol acá menos miren nada más como la colocó él mientras el niño jugando en la arena haciendo sus castillos muy bien pues miren aquí les voy a nada más vamos a virar voy a hacer un tantito para acá para virarlo vean aquí el porta equipaje como se ve chequenlo nada más excelente la verdad vamos a hacer una vista trasera ahí se nos salto aquí ahí va no está el sujeto vean la parte posterior del coche y aquí vemos donde va llegando el en este caso el el Volkswagen no la verdad muy bonito en lo particular a mí me gustó mucho le voy a hacer eso aquí ya lo miró el güerito tío vamos a colocarlo por acá excelente aquí está bueno mis amigos pues nos vamos a despedir para no hacer más largo este vídeo este es el famoso playmobil especial edición especial de volkswagen de la línea de volkswagen es el playmobil el 70 mil 177 aquí está la versión oficial de esta edición y pues aquí dejamos este este set esperando haya sido de su agrado de su gusto si les agrada les solicitamos les pedimos amablemente nos regalen su like y que si están suscritos igual les agradecemos su preferencia y el que no que se suscriba verdad güerito y active la campanita así es bueno nos despedimos amigos saludos esperando que este set sea de su agrado hasta la próxima adiós estaremos pendientes de la combi para hacer un vídeo también bye bye que estén muy bien sí sí adiós